Idéntica Cuanto te amé Me enamoré de un lindo amor Que puedo hacer si ya no está Igual que ayer en mi corazón Sé que te ha de recordar Me enamoré de un imposible Su amor jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Te juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Te quiero y te amo hasta morir Tú tienes la culpa que sea así Te juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Te quiero y te amo hasta morir Tú tienes la culpa por no sentir Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué puedo hacer si ya no está? Igual que ayer mi corazón Sé que te ha de recordar Me enamoré de un imposible Su amor capaz fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir ¿Y quién es la culpa que sea así? Me juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Te quiero y te amo hasta morir Tú tienes la culpa que sea así Me juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Te quiero y te amo hasta morir Tú tienes la culpa que sea así Me juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Te quiero y te amo hasta morir Tú tienes la culpa que sea así Me juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Te quiero y te amo hasta morir Estudio Estudio